Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿cómo estamos? ¿Vamos a hacer un experimento de la T? Va, vamos a hacer ese experimento. Vamos, dices que tienes 29 años, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, ¿qué le gusta a la gente de tu generación? Ah, uh, bueno, es que es como bastante variable, ¿no? Yo creo que estoy como en la generación donde todavía mucha gente entró como a los videojuegos y ya estamos como en esa parte de... En música pues es muy variable, ¿no? O sea, hay una vertiente ahorita... Cuando yo estaba todo... Bueno, cuando yo era más joven, lo único que se conocía era, bueno, la gente ha escuchado mucho rock en español. O sea, ya a partir de, no sé, los noventas, un poquito ya empezaron como a segmentar más la música y poner etiquetas, ¿no? Pero antes todo era, estaba así como una pangea de musical y ahí entraban bandas como Panteón Rococó, Maldita Vecindad, Caifanes, donde todos estaban agrupadas en ese mismo compendio musical. Ok, tú sabes que ahorita está muy de moda segmentar las generaciones, entonces más o menos creo que eres milenium. De lo que se viene enterando uno. De lo que se viene enterando uno. O sea, gente que ya nació con internet, con teléfonos inteligentes, con todo un sistema de comunicación electrónico que pues imprime un sello original porque no están muy acostumbrados a escribir, por ejemplo, y son gente que se avienta para todo. O sea, que no tiene pautas de inhibición y nada. Y yo vi que sí es cierto. Pues un poquito, ¿no? Bueno, yo cuando estaba, no había como tantos celulares, entonces estaban como los Nokia, este... Los Nokia. Los normalitos azules, ¿no? Los normalitos esos que te había que traer viborita. Que cambias por cinco y te dan este... Y te dan algo, ¿no? O el pegazo. Fíjate que ahorita que decías de temas musicales, yo he visto que tú haces entrevista para los que tocan ska y ese tipo de cosas, ¿no? Muy modernas. Sí, tenemos ahí por ahí un programa aquí con El Punto Crítico donde hacemos... Bueno, tenemos un blog, un blog que se llama Ska Place y ahí damos como entrada a toda la escena de ska y géneros que se le parecen, como el punk, el rockabilly. Y hacemos el programa cada semana, traemos una banda, ahí platicamos sobre el proyecto, los discos y festivales, etc. Ok, bueno, entonces hoy te quiero platicar y te quiero primero preguntar si conoces a Juan Villoro. Sí, es el máximo necaxista que he conocido. ¿Y tú a qué equipo le vas? Al orgulloso Querétaro. Ah, muy bien. Entonces, quiero platicarte que este miércoles fue la presentación, la última presentación del ciclo de novelas mexicanas. Y, pues, yo quiero preguntarte si tú has leído Pedro Páramo de Juan Rulfo. Un poquito de Pedro Páramo, no tanto, pero... Digo, yo creo que en la época en que pensé leer Pedro Páramo era como complicado y lo dije ahí a medias, ¿no? Porque había cosas que no lograba todavía entender y ya no lo retomé. Bueno, pues, te tengo una buena noticia. Juan Villoro hace una... No es una reinterpretación, es una explicación de esta novela, de este mexicano ilustre. Y él nos explica al menos tres cosas interesantes de este libro que empatan muy bien con el tema de filosofía transgeneracional y constelaciones familiares. Uno, es que la novela no se explica en un tiempo lineal. ¿Qué queremos comentar con esto? Que no es que esté sucediendo en un tiempo donde hay pasado, presente y futuro. Los habitantes, que son fantasmas del pueblo de Comala, están viviendo en un tiempo circular. ¿Qué te suena? Pues, me suena que es como atemporal, o sea, que no hay... O sea, no encaja en ninguna época, o sea, puede entrar bien en un contexto antiguo, también como futurista, ¿no?, de cierta forma. Bueno, sí va por ahí el asunto del tiempo futurista, pero lo que está más... Bueno, la forma en que Juan Villoro lo aterriza y que nos gusta mucho para el tema de constelaciones familiares es que el tiempo circular quiere decir que nuestra mente o nuestras vidas, en el caso de la novela de Juan Rulfo, están estacionados en un tiempo. En un momento. ¿Y qué estaciona a la gente de Comala en un tiempo y en un momento? La culpa con la que viven por lo que se denominan pecados. Entonces, son propiamente lo que conocemos como ánimas. Están estacionadas en un limbo en ese pueblo en donde no se permiten perdonarse y trascender y entonces están repitiendo todo el tiempo la misma historia. Incluso el narrador llega ahí y tiempo después se da cuenta que también es un fantasma. Muy interesante para la gente de tu edad porque, digo, para nosotros, los de 40 y algo, lo leímos y bueno, decíamos, ¿qué es esto, no? O sea, no entendíamos nada, decíamos, sí, como que está oscuro, sombrío, como que es una historia de fantasmas, pero en realidad lo que nos viene nos viene a mostrar Rulfo, que en este momento para mí es muy importante porque es como retomar para nuevas generaciones, pero también explicar a las generaciones anteriores que en estos momentos hay una apertura de estados de conciencia en donde podemos entender claramente por qué nos quedamos estacionados en algo. Y puede ser que te quedes estacionado en un evento, como hace ratito escuché a una persona que decía, bueno, es que a mí me dejaron solito en un programa de radio y tuve que ser titula. Entonces, todo este tiempo está recordando esta situación y entonces hay cierto tiempo de su mente que se quedó atrapado. ¿Y qué nos atrapa? Normalmente, normalmente nos atrapa el trauma. A estos fantasmas lo que los atrapa es su historia, su historia difícil porque hay una introyección de culpa. El papel relevante del padre, del cura del pueblo, es muy interesante porque todas estas personas es como si no tuvieran la oportunidad de recibir un perdón. Y entonces, ¿qué hacemos normalmente nosotros? O sea, cuando cometemos un error y como somos un país en el inconsciente colectivo que tiene introyectada la culpa, pues nos estamos flagele y flagele. Y si perdió el equipo de fútbol, perdimos, ¿no? Perdimos. Y si ganamos, también ganamos. Y si perdimos, bueno, pues estamos todo el tiempo. ¿Perdió la selección? Se tocas esos temas. Pero fíjate que es interesante porque cada vez que juega la selección estás atorado en el tiempo-espacio de la pérdida. O sea, no estás pudiendo salir. Todo el colectivo está puesto y está mirando a la pérdida anterior. O sea, no tienen la mirada puesta en el futuro. O sea, ni siquiera en el instante presente. Están en el trauma de que, ay, cuántas veces hemos perdido. Lo mismo le está pasando a la gente con mala. Híjole, es que nosotros somos, pero sí, perversos y pecadores. O sea, la institucionalización del pecado es un tema que ha dañado mucho al inconsciente colectivo mexicano. Porque te vendieron la idea de que tienes faltas, que son pecados, que se pagan, y entonces generas culpa. No te enseñan que tienes aprendizajes en donde fallas, donde puedes asumir la responsabilidad y puedes crecer. Entonces, mientras no sueltes esa... Mientras no sueltes esa culpa, vas a estar atorado en ese tiempo-espacio. Exactamente. Para esa persona que está atorada en la culpa del programa, ya hay que superar que fue titular de un noticiero, ¿no? Sí, cuando menos por un día. Otro elemento interesante es que hay una lectura que hizo Juan Villoro al final del análisis de esta obra, que dice que de alguna forma tiene que haber un reconocimiento por todas las personas que han padecido estos temas. Pero no nada más es el padecimiento de la pobreza y de la víctima. No. O sea, no es que nada más tengamos que estar reconociendo que somos... o que fuimos un pueblo masacrado y que tuvimos una revolución y que seguramente peleamos por tierra, por espacios. Sino que también hay que hacer un reconocimiento por toda la gente omitida. Esto lo aclaro yo, o sea, este es mi punto de vista, porque de alguna forma lo que sucede es que tendemos a excluir. Entonces excluimos aquel que por un juicio, por vergüenza, por dolor en la familia nos hiere, nos lastima y entonces no hablamos del abuelito que murió en la revolución. Y entonces lo que sucede es que precisamente la energía de este abuelito se queda en un limbo. Porque no podemos hablar con tranquilidad de lo que fue su vida y que tuvo un momento en donde las condiciones y su devenir y sus objetivos lo llevaron a terminar su vida así. Y no podemos mirar todas las partes positivas del abuelito. O sea, solamente estamos anclados... En lo que hizo, ¿no? En lo que hizo. Nada más en cómo murió. Y en el dolor que causó. Y en el dolor que causó. Exactamente. Entonces, una nueva lectura de Pedro Páramo es que podamos darle voz a todos los excluidos. Y en este caso, no son a los pobres, nada más. No son a las víctimas y los que no tienen que comer. O sea, los empecemos por los excluidos en nuestra familia. Para que no estén simbólicamente en comalamo. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de sacar a las personas que están como atrapadas en ese tiempo y espacio. Exacto, en ese tiempo y espacio. La energía de esas personas que están en ese tiempo y espacio se libera a través de que tú puedas reconocer su historia y que la encuentres... Bueno, que puedas reconocer lo que vivió y que puedas resignificar y contar una historia nueva de su vida que no nada más sea dolorosa. De ahí podría venir eso de que hay que verle lo bueno a lo malo. Hay que verle lo bueno a lo malo. Ahora, yo te pregunto a ti como joven, ¿no? De 29, 30 años. ¿Tú cómo ves la vida? O sea, ¿sí hay esta facilidad de encontrarlo en lo que consideramos negativo, las partes positivas? Pues yo creo que sí, ¿no? En el momento de ahí, un aprendizaje, hasta en las malas decisiones que haya tomado uno, más adelante pues te van a servir de algo, ¿no? O sea, tal vez en el momento no puedas como pensarlo así de comentar y decir, pues voy a aprender algo de aquí, ¿no? Tal vez en el momento la pasión te gane y digas, no, pues me está yendo mal o no encuentro o tal cosa, ¿no? O sea, pero yo creo que ahí también tienes que poner a pensar qué tanto estás poniendo de tu parte para que suceda, ¿no? Porque muchas veces somos como expertos en estar diciendo es que me va mal, es que no, o sea, te pones a ver qué no consigues pero no estás viendo qué estás haciendo para conseguirlo. O qué tienes para conseguirlo. Exacto. Ah, bueno, aquí te voy a explicar otra novela que también platicó Villoro que se llama El desfile del amor de Sergio Pitol. En esta obra, y también hace referencia a varias obras de Sergio Pitol, habla de las infinitas posibilidades que puedes tener cuando lees una obra y que puede ser que un narrador esté contando una historia que a su vez otro narrador está contando y que a su vez está contando a través de otra persona. Entonces se vuelve una cadena de posibilidades de cada uno que está contando. Entonces los autores de este ciclo mexicano lo que han hecho es reflejar su vida, reflejar su historia familiar a través de sus obras y también enseñarnos que existen nuevas posibilidades. Una posibilidad es entender que podemos quedar atrapados en el tiempo y en el espacio. Nosotros, y que la energía de nuestros ancestros también se queda atrapada en el tiempo y en el espacio. Entonces lo que hacemos es crear fantasmas energéticos, ¿no? Que están deambulando. Entonces, pues, yo no sé a ti qué te parezca Juan Villoro, qué nos puedes comentar, qué de esto te queda. Pues Juan Villoro es un escritor mexicano bastante reconocido, ha hecho bastantes aportaciones. Yo en lo personal, mi primer acercamiento con Villoro fue a través de Tiempo Transcurrido y llegué a él gracias a la música, ¿no? Porque es un libro muy musical, o sea, es un recorrido por diferentes épocas de los 50 hasta más aproximadamente, que son los 70, 80, donde van contando diferentes historias, ¿no? Y todo te relaciona a la música. De hecho, Café Tacuba retoma el nombre del libro y así bautiza uno de sus discos en honor a Villoro. Yo creo que, pues, lo que decías de cerrar los ciclos es bastante importante, ¿no? Porque muchas veces todavía no cerramos un ciclo y estamos comenzando otro, ¿no? Entonces eso tarde o temprano te llega a alcanzar y es ahí cuando llega ese bendito karma que muchos te aman. Y todavía ya en esa etapa dices, ¿por qué me está pasando, no? O sea, no has entendido que seguramente, o sea, no has cerrado el ciclo, pero no es que estés abriendo otro, es que es la continuación. De ese que no has cerrado y entonces vas a tener que cerrar dos, porque uno es continuación del otro. Me encanta siempre que Pilar siempre nos dice, yo ahora ya tengo a quién echarle la culpa diciendo que es culpa del inconsciente, o sea, cualquier cosa que hago es culpa del inconsciente. No, 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 no es culpa. O sea, hay otro yo en nosotros que es quien está dirigiendo los hilos detrás. Pero culpa no, precisamente hay que desterrar la culpa porque si no te puede pasar como los fantasmas de Comala. Entonces, mejor seamos responsables y despidámonos de la culpa. Gracias a la... Perfecto, Pilar, pues muchísimas gracias. A ti por haberme dado esta entrevista. Seguimos en El Punto Crítico, chicos, no se despeguen. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.